Este poema es muy especial y tal vez el más personal del libro porque va dedicado a mi abuela. Mi abuela ha sido una persona que de tan solo escuchar su voz me provoca un efecto casi de medicina. Es una persona que siempre me transmite mucha paz, que me permite poder aplacar ese peso de la nostalgia, de ese peso de la tristeza cuando me visita de repente. Yo sé que tan solo de llamarla por teléfono ya va a tener un efecto sanador en mi persona y sé que muchas personas tendrán también esa persona especial que les provoca ese tipo de sensaciones positivas, ese efecto de calma, de tranquilidad, de seguridad que me transmite mi abuela en este caso particular y por eso es merecedora de toda mi poesía.